Música Habitada desde el siglo VI a.C., Carcasón fue una ciudad romana fortificada en el Bajo Imperio. Antes de convertirse en una ciudad medieval. La doble muralla que la rodea no impidió que fuese conquistada sucesivamente por los visigodos, los sarracenos y los francos. El Castillo Condal es el corazón del dispositivo de defensa de la ciudad de Carcasón, obra maestra de la arquitectura militar de la Edad Media. La dinastía de los vizcónders de Trancabel dominan la ciudadela medieval en el siglo XIII. Después de la cruzada contra los cátaros lanzada por el Papa Inocencio III, Carcasón fue sitiada y los Trancabel capitulan en 1209. En 1226 el viscondado de Carcasón se anexiona al reino. Ya entonces la ciudad adquiere la apariencia de fortaleza que aún conserva en nuestros días. Música Hasta la firma del Tratado de los Virineos en 1659, Carcasón protege la frontera entre Francia y Aragón. En 1997 la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Música 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 Gracias por ver el video.